La reforma constitucional en materia de transparencia que entró en vigor en febrero de 2014 dio paso a la conformación de un nuevo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, hoy organismo constitucional autónomo, con atribuciones y facultades ampliadas para cumplir a cabalidad con su responsabilidad garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, derechos fundamentales para un verdadero ejercicio democrático en el país. A un año de esta histórica reforma, el IFAI continúa dando seguimiento puntual a la discusión de las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos que se llevan a cabo estos días en el Senado de la República. Con toda certeza, el resultado de este importante proceso integrará un marco legislativo en los términos prescritos en el referido artículo 6, de acuerdo al espíritu del constituyente y permitiría materializar el novedoso diseño institucional del organismo, hasta ahora único a nivel mundial. Es importante destacar que desde la entrada en funciones del actual Pleno del IFAI, el Instituto ha establecido vínculos con legisladores, especialistas académicos y organizaciones de la sociedad civil para emplear y enriquecer la discusión sobre los alcances de la reforma constitucional, particularmente en lo relativo a las leyes secundarias en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos a la conformación del Sistema Nacional de Transparencia previsto en la Constitución. A finales del 2014, en el marco de la Semana Nacional de Transparencia, los comisionados del IFAI entregaron a las Cámaras de Senadores y Diputados los resultados de este diálogo plural, con el fin de aportar análisis y propuestas al proceso el pleno respeto a las facultades del poder legislativo. Sin duda alguna, el país vive días cruciales en la transición hacia la consolidación y el ejercicio pleno de estos derechos, sin los cuales no es posible acceder a una democracia efectiva. El IFAI reitera su confianza de que la reforma constitucional y las leyes secundarias en materia a eliminar asimetrías, homologar al ejercicio de los derechos y otorgar al ciudadano una segunda instancia constituirán normas de avanzada cuyo espíritu sea universal y garantista. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.